Vengo triste y afligido porque se acabó el amor Quiero beber una copa para matar el dolor Vengo triste y afligido si el amor ya se acabó Porque la que tanto amaba, porque la que tanto amaba Ay solito me dejó Que tristeza, ay que tristeza me encuentro solo y llorando Porque yo la amaba tanto le entregué mi corazón Que tristeza, ay que tristeza que hoy la quiero yo pasar Bebiendo en esta mesa, bebiendo en esta mesa para poderla olvidar Fácil que uno se enamora, que tormento es olvidar A ese ser que tanto se ama que un día fue felicidad Yo quisiera, yo quisiera no volverme a enamorar Pero el corazón que tengo, pero el corazón que tengo Sin amor no puedo estar Y es que sin amor no puedo vivir Corazón Que tristeza, ay que tristeza me encuentro solo y llorando Porque yo la amaba tanto le entregué mi corazón Que tristeza, ay que tristeza que hoy la quiero yo pasar Bebiendo en esta mesa, bebiendo en esta mesa para poderla olvidar Fácil que uno se enamora, que tormento es olvidar A ese ser que uno se enamora, que uno se enamora, que uno se enamora A ese ser que tanto se ama que un día fue felicidad Yo quisiera, yo quisiera no volverme a enamorar Pero el corazón que tengo, pero el corazón que tengo Sin amor no puede estar Pero el corazón que tengo, pero el corazón que tengo Sin amor no puede estar Sin amor no puede estar